Hola, buenos días. 21 de septiembre de 2016, Noticias en Audio. Hace algunos días se celebró en México el famoso grito de la independencia. Fue un hecho inusual por las características y la magnitud del acontecimiento, ya que llegaron cientos de autobuses cargados de personas, de comunidades, rancherías, gente que venía con vestimenta autóctona de sitios muy alejados de la capital, y como comúnmente se les llama acarreados, a los que seguramente les dieron mil o quinientos pesos y la famosa torta y el famoso frutzi en el evento. Todos entraban con una pulsera verde y se llenó el zócalo. El zócalo estaba repleto de este tipo de personas. Personas pobres, personas ignorantes que con trabajo tienen acceso a la televisión y la televisión es Televisa. Y bueno, el gobierno haciendo uso de la necesidad de las personas, llenó el zócalo con personas pobres y humildes. Y en este contexto, el presidente de la nación dijo que ante las exigencias los gobiernos deben responder con mejor rendición de cuentas. Y qué mejor ejemplo que no dejar entrar a nadie al zócalo y traer personas que suelen ser calladas. No suelen levantar la voz tan fácilmente por su necesidad, por su costumbre, por sus ideas de comunidad, etc. Y este tipo, el flaco, viene y se para delante de la Asamblea General de la ONU y dice que México está comprometido con la agenda de 2030. O sea que ellos piensan o tienen una agenda de aquí al 2030 que tienen que cumplir y se han empecinado en ello. Cada vez que sale la niñita esta del PAN, que se apellida Anaya, despotrica contra Obrador. Cada vez que sale el donadie de Ochoa Reza del PRI, despotrica contra Obrador. Los que están un poquito más arriba en el escalafón como el flaco, pues nada más habla del populismo. El ratero de Salinas de Gortar igual habla del populismo. La basofia de Vicente Fox, ese es enemigo declarado de López Obrador. Yo definitivamente votaré por Obrador, ¿por qué? Porque soy enemigo de todos estos. Del flaco, de Anaya, de Vicente Fox, del ratero de Carlos Salinas de Gortar y todos estos hablan mal del peje. Y bueno, entonces, si todos estos delincuentes hablan mal de él, seguramente por algo es. Así es que votaré por su peor enemigo, que es el peje. Dijo el flaco que el tema de los derechos humanos es muy importante para México. La inclusión, la estabilidad económica, una sarta de mentiras de las que acostumbran decir. Y dijo que se debe de asumir el reto. Bueno, estos 20 patrias ya no tienen vergüenza. Durante su participación en la cumbre de líderes sobre refugiados junto con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, el secretario general de la ONU Ban Ki-moon, el flaco hizo un llamado para asumir el desafío de integrar a los refugiados a sus comunidades de destino. Debería de ver lo que le pasa a los indocumentados centroamericanos en México y tomar cartas en el asunto y protegerlos y salvaguardarlos porque son seres humanos y están siendo víctimas de mucha extorsión y muchos asesinatos. Y no hace nada. Si no hace nada por los mexicanos, no va a hacer nada por centroamericanos. Pero va allá a la ONU y se ufana de sus grandes sentimientos de los cuales creo que carece. El mandatario hizo énfasis en la migración desde Centroamérica donde la violencia generada por el crimen organizado lo mismo que la sequía es por el cambio climático. Me pregunto, ¿sabrá lo que significa sequía? Y sabrá lo que significa cambio climático. En fin, señaló que entre 2012 y 2016 el fujo de inmigración Centroamérica a México se ha incrementado a 286%. Lo que no señaló fue que el peso está devalado frente al dólar y que ahora cuesta 20 pesos un dólar. Tampoco señaló que nadie puede entrar al Zócalo sin su permiso. Y tampoco señaló que quieren instituir otro gobierno falso en el 2018. Fue a decir las cosas buenas que casi no se comentan. En fin, otro de los discursos vomitivos del presidente de los Estados Unidos mexicanos, la colonia americana. Nos vemos a la próxima. excelentísimas señoras y excelentísimos señores jefes de Estado y de gobierno, señoras y señores delegados, señoras y señores. Es un honor y un privilegio estar nuevamente en la máxima tribuna de la Organización de las Naciones Unidas, la Casa de la Paz, la Cooperación y la Fraternidad Universales. México siempre ha sido